¡Hola Cuchis! Bueno, esta es la marca de resina que yo uso Y se llama Easy Cats Algo así, no se lo toco el precio Sí, Easy Cats Y vienen dos botes Uno A y uno B Como pueden ver son de distinto color y de distinta consistencia Son totalmente inflamables y debes tener cuidado al manejarlo Vamos a mezclar dos cantidades iguales, partes iguales Y yo para eso me ayudo de estos botecitos Y lo tienes que mezclar en un recipiente que no vayas a usar más nunca Yo te recomiendo bastos desechables, es lo mejor Y mezclamos las dos al mismo tiempo y exacta cantidad De manera que te equivocas, la resina quedará pegostosa, gumosa y no quedará dura ni bonita Y luego tienes que mezclar de manera envolvente por 15 minutos continuo y suave Movimiento suave, si lo mezclas muy brusco Ocasionas que le salgan burbujas Bueno chicas, este es todo el video Y gracias por verlo Y bueno, déjenme en los comentarios si les gustó o no Besos, las quiero ¡Chao Cuchis!